Los datos de paro y empleo del mes de junio son unos buenos datos. Unos buenos datos que significa que ha habido una importante reducción del paro, que ha habido un importante incremento en la afiliación en el mes de junio, pero también un incremento en la afiliación de autónomos. No obstante, mostrar nuestra preocupación porque el número de trabajadores en ERTE se está reduciendo muy lentamente. Prácticamente 90.000 trabajadores. Aún quedan 450.000 trabajadores que están en ERTE a 30 de junio, a los que hay que añadir 230.000 autónomos en cese de actividad. Lo que refleja indudablemente que si bien hay empresas que están empezando a recuperarse y están empezando incluso a contratar y a generar empleo, hay otras que desgraciadamente les cuesta mucho trabajo reincorporar a los trabajadores que durante estos meses lo han tenido en ERTE. Y aún quedan una gran parte de autónomos que la crisis se ha cerrado con ellos, que siguen en cese de actividad y que van a tener una difícil incorporación. No obstante, aunque tenemos prácticamente un número importante entre autónomos en cese de actividad y trabajadores en ERTE, hay que celebrar el buen comportamiento del empleo que ha tenido el mes de junio.